¡Adiós! No importa qué dirán tu padre y tu mamá, aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón ¡Wow! ¡Wow! ¡Babe! Aunque soy pobre, todo es lo que te doy Vale más que el dinero porque si es amor, y cuando al fin hacemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán? También la sociedad, aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón ¡Wow! 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 ¡Babe! Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón Oh, 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 oh ¡Gracias!